Música Picante pero edificante de show El show mas picante Pero edificante Del planeta De todos los tiempos Robinky es primera vez que vamos a tocar un tema como este Tienes que poner una musiquita esa de No ahi esta sonando Si Hay una musiquita De suspenso que esta sonando No para que usted se asuste No queremos que se asuste Queremos edificarlo con esto Pero Por primera vez vamos a estar hablando Sobre un tema Que nunca Nunca antes se había visto Y muy interesante Muy interesante Robinky yo creo que podemos Hablar de este tema de forma sobria Si claro Porque yo siento que Que también hay mucha especulación Y mucha falsedad también Claro Cuando se hablan de este tema Y de lo que vamos a hablar en este video Para que usted suelte Bueno ya usted vio el titulo del video Claro Bendiciones para las personas Que se están conectando ahora mismo Por Superchai Si se están conectando Perdón El chat La gente de Superchai Ellos van a apoyar ahora por Superchai Recuerde apoyar por Superchai Muy importante Sus colaboraciones Eh Robinky Cuéntamelo Vamos a hablar hoy Sobre Experiencias Wow Sobre Wow No lo ha dicho el tema todavía Experiencias Sobrenaturales Mira yo tengo muchas historias De eso Si Muchas historias Robinky Tú sabes que antes Anteriormente En los tiempos de antes Eh Parte de tus predicadores Era que tú tenías que tener un testimonio Claro Si tú no tenías un testimonio De que Que tú eras delincuente O eras satanita O eras brujo Tú no tenías a Dios Si tú no tenías un testimonio De que De que se te apareció un demonio Y te sacó una espada Y tú Y tú sacaste la Biblia Y el demonio se fue Eh Eso Tú Tú no tenías unción Lo más Lo más Lo más Irónico de eso Que tú me estás contando Es que a mí me pasaron No, no No, yo creo en tu testimonio Yo creo Espérate No, porque Yo creo en tu testimonio Rubinky Yo creo en En tus evidencias Yo he tenido experiencias Muy pocas Yo en mi caso He tenido pocas Eh Porque Dios trata Con cada quien como De manera diferente Y distinta Yo he tenido pocas experiencias Pero he tenido experiencias Sobre naturales Que la voy a testificar Tú sabes que sería muy bueno Aclarar Que lo que vamos a Vamos a hablar es Basado en experiencias personales Sí Esto no es nada dogmático No, no es dogmático Exacto Para que no vayan a hacer Una Un dogma de esto Y decir Rubinky y Feli Creen en que Exacto No, no, no Estos fueron cosas que Al menos a mí me pasaron De manera personal En tiempos de oración Sí Que no son cosas tampoco Que están tácitamente En la Biblia Sí Pero yo lo relaciono Con cosas espirituales Del bien y del mal Exacto Que tiene que ver con el diablo Con los demonios Exacto Con Dios y su presencia Antes de comenzar los testimonios Déjame hacerte una pregunta Claro ¿Tú has escuchado En algún momento La voz de Dios Como tú me estás escuchando A mí ahora mismo hablando ¿Tú has escuchado Una voz que te habla así Como la que yo te estoy hablando Ahora mismo? Sí, loco Sí Sí, loco Sí, ok Espérate Ahorita tú cuentas Segunda pregunta Ok Con tus ojos así Como tú estás viendo Esas luces que están ahí Never in the light ¿Tú has visto Ángeles? No, no No he visto Ángeles No he visto Ok Y demonios ¿Tú has visto demonios? He visto cosas raras Así como tú estás viendo Esa cama Ese celular mío He visto cosas raras Yo te voy a dar una experiencia Que de hecho Esa es una de las más frustrantes Que he tenido Sí Ok, tercera pregunta Tercera pregunta ¿En algún momento Tú tenías que sacarle Un demonio A una novia tuya? No, novia no Es el lío Porque es un dilema Que hay Novia no Pero sí, por ejemplo Eso también es otra historia No, porque Pero escucha Pero escucha Porque te hago La pregunta de la novia ¿Por qué? ¿Por qué? Es que para ti Todo el mundo Te enamorado Menos 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 La novia tuya Y para mí Mucha de la novia Que yo tuve Estaba que te morirá Hermano Estaba que te morirá Rubik Y por Dios A mí me ha pasado Entonces uno viaja a las naciones Ministra y saca Piles demonios Y a la gente que está cerca de uno Esto es una profundidad A la gente que está cerca de uno Como los amigos y la novia Uno no le saca los demonios A mí nunca O sea, yo nunca he participado De un acto de liberación Como se hace en las iglesias Nunca Podemos empezar de una vez Pero antes de Esta es la última Esta es la última Rubik En algún momento A ti te han topado Y tú de verdad Te has caído para atrás Sentiste una unción tan fuerte Que te caíste para atrás Sí, sí Y en algún momento Han orado por ti Y tú te has caído para atrás Para Tú sabes También A y B son correctas Para complacer el predicador Para que no me puñan Es verdad Eso es correcto Rubik ¿Y nunca han hecho un acto profético Fuera de lo común contigo? Y que te echaron agua Que te vaciaron un pote de aceite Que te escupieron Bueno, aceite sí Me han echado aceite y todo eso Pero Es que feo Yo he echado aceite No, me ungieron con aceite Pero nunca me han dicho Que echaba agua No, gracias a Dios No Porque de la iglesia que yo provengo La iglesia Metodista Libre Sí, tú eres metodista Es una iglesia muy ordenada Creemos en la manifestación Del Espíritu Santo Pero en su orden ¿Qué tú quieres decir Que los pentecostales Somos desorganizados? No, porque yo soy pentecostal también Todo el que ha recibido El Espíritu Santo ¿Entiendes? Es una señal Ok Entonces Nosotros somos un poco más Organizados en ese sentido Somos muy celosos Con esa cosa de hablar en lengua Y de las manifestaciones demoníacas Entonces Gracias a Dios He tenido el privilegio De estar en una iglesia como es Wow, tremendo Dios mío Rubik Primer testimonio Primer testimonio Sobre experiencias Sobrenaturales Rubik Arranca, arranca Arranca Una noche Arrecha ahí Arrecha ahí Una noche Yo tenía un tiempo de oración Muy largo Y yo oraba bastante Sí Estoy hablando hace algunos Cinco o seis años atrás Ajá Yo tenía horarios de oración De seis y hasta de ocho horas Wow Sí, eso era un momento Muy intenso para mí En ese momento El tiempo me pasaba Y yo no me daba cuenta Resulta que un día Vuelve Dice Dios Vuelve Yo menguaba Escucha Yo empecé a menguar en oración Empecé a menguar en oración Y menguando, menguando, menguando Una noche Peco cometo un pecado Dios mío De jaladera de gallo Sí Ay Dios Lo cometí Sí Entonces Rubik, mira Por eso tú eres amigo mío Escucha Porque tú eres sincero Entonces Sí, imagínate No hay de otra Sí Dios está ahí Dios no ve Sí Dios no ve Dios no ve Exacto, no podemos engañar Entonces, ¿qué pasa? Esa noche Pasa eso Yo cometo el pecado Y me duermo Me tiro a dormir tranquilo Sí Empiezo a sentir La parálisis de sueño La parálisis de sueño Que es normal Claro, claro Todo el mundo la ha sentido El que no la ha sentido pronto La sentirá Así es Y resulta Que yo abro mis ojos Y cuando yo abro mis ojos Al lado de mi cama Al lado de mi cama Yo veo Una silueta negra Al yo ver la silueta negra Obviamente Dentro de mí Yo dije Entonces, ¿qué pasa? Que al yo ver esta silueta negra Yo pensé Wow Ahora que cometí el pecado Viene este pichón Pichón Es demonio Demonio, demonio Viene este demonio Este espíritu Un mundo Sí A atormentarme Yo que es lo que quiero dormir Sí Entonces, angustiado Empecé a orar En mi mente Y empecé a decir Padre, perdóname Wow Tú sabes cómo se pone uno Perdóname Perdóname mi pecado Mira que Entonces ahí mismo Llegaron los versículos Que dicen que Dios te perdona Echar los pecados Al profundo del mar Entonces yo me Tomé autoridad Wow Y yo dije Que ya estoy en autoridad El señor me perdonó Y yo soy sacerdote De esta casa Está en mi territorio Y este es mi O sea, yo estoy En el derecho legal De mi territorio Tú no puedes estar aquí Le digo yo en mi mente A la silueta que veo ahí ¿Qué pasa? Todavía no puedo moverme De un momento a otro Esa silueta se acerca a mi oído Y me dice Yo también soy un sacerdote Y se va por la ventana De mi cuarto Y desaparece Se me quita la parálisis de sueño Y mi cuerpo se aligera Eso me pasó a mi Una noche Y yo oré Dormí Y me levanté el otro día Y eso a mi nunca se me ha olvidado Yo lo que dije en mi mente Yo dije en mi mente No, en serio Pasó Yo vi como Yo dije en mi mente Yo soy un sacerdote De este lugar Y yo tengo el derecho legal De habitar aquí Tú no tienes derecho legal De habitar aquí Yo soy un sacerdote Y ahí vino un foco Cuando se me acercó Y me dijo Yo también soy un sacerdote Y salió por la ventana Hay una rima que tú tienes En una canción Que tú dices Que yo que un demonio Riendo o algo así Por ahí es que viene No me acuerdo Pero por ahí es que viene Que yo pienso Cuando estoy hundido en el lodo Pienso que un pichón Se está mirando Y yo en algún lado Se está riendo Y yo en algún lado viendo Sí, sí, sí Viene de ahí No viene de ahí Pero sí vienen de cosas como esas Ya, ya O sea Hago una observación Para todo el que piensa Que yo estoy loco Y que tal vez fue algún delirio Sí, yo estoy loco Sí, porque yo no puedo Pretender Que la gente crea eso Que estoy diciendo Porque es una experiencia Muy personal Y es algo que no Estrató exactamente en la Biblia Y que no pasó Que no fue muy común La gente puede tener Muchas especulaciones Sobre los sueños Pero yo creo que los sueños Son una dimensión espiritual De los seres humanos Y yo En una de las experiencias Que he tenido Sobrenaturales Una de ellas fue Parecir No parecer la tuya En el sueño donde yo estaba Yo soñé Que me caía al mar Y me estaba hundiendo No es normal Que tú no tengas nada encima Y te estés hundiendo en el mar Entonces yo identifiqué Que eso que me estaba pasando En ese momento Era como algo demoníaco Y yo Cada vez que yo tenía pesadillas Yo reprendía Y me despertaba Cada vez que reprendía Sentía que mi cuerpo se estremecía Y me despertaba Lo que yo entendía era Todavía eso Lo puedo cuestionar Lo podemos cuestionar Y ver si es así Pero yo lo que entendía Era que cuando me pasaba eso Era porque yo estaba Dentro de una O sea Demonios venían a estorbar Mi sueño Puede ser Eso podía ser Y yo recuerdo Que mientras yo me hundía Yo comencé a reprender Y yo comencé a sentir De mi espalda Como que estaban saliendo Cosas De mi espalda Como que Hay un hueco Y por ahí están saliendo cosas ¿Tú entiendes? Sí Yo literalmente estaba sintiendo eso Y era mucho lo que yo estaba sintiendo Y sabe que una cosa peculiar De esa experiencia que yo tuve Es que el ambiente era muy denso Era muy pesado Y se sentía Como dice mucha gente Por ahí una vibra Muy oscura y negativa Pero esto Esto fue lo que a mí Más me sorprendió Y por eso estoy contando esto Lo que te voy a decir ahora Él fue lo que más me sorprendió Lo más sorprendente de Rubinky Que cuando Sale como el último Sale como forzando Como que se está forzando Para salir Y cuando sale Yo siento como que sale Y me deja un dolor Aquí en la parte de la espalda Dentro del sueño Yo me comienzo a despertar Y cuando yo me despierto Literalmente Yo tenía un dolor ahí Como si me hicieron un hoyo Y me lo taparon O sea literalmente Yo pasé el día entero Con un dolor ahí atrás Con un dolor ahí atrás Horrible Horriblemente Horriblemente Y yo sé que muchas de las personas Que no están viendo Han tenido también Experiencias sobrenaturales Que tal vez No le dan importancia O tal vez no le prestan atención Pero La palabra yo dice Que Las cosas que se ven Fueron hechas de las que no se veían Entonces Eso habla de un orden Y de una realidad Que es la cual nosotros No podemos ver De donde salieron todas las cosas Entonces En esa dimensión espiritual Pues también Ahí suceden muchas Muchas cosas Otro testimonio Fuerte Rubinky Experiencias Sobrenaturales Este testimonio Me pasó Cuando yo estaba descarriado Wow Esto fue muy fuerte Esto que te voy a decir Fue muy fuerte Y fue Yo creo Lo que Una de las cosas Que me Que Dios permitió Que entraran a mi corazón Para luego De que yo tenga La experiencia con Dios Ser tan agresivo Con las cosas espirituales Ok Yo andando en mis malas andanzas Me conozco una chica De capotillo Cuando yo estudiaba En el nuevo liceo Ella era de que Mi noviecita Mi noviecita La menorcita Resulta que un día En mi casa a mi me dejaron solo Ella salió de la escuela Y pasó por allá Por donde yo estaba En el bachillerato Ella pasó por allá Y empezamos A besarnos Y a tener Ciertas intimidades Que pasa Que yo Al ser criado En el evangelio Yo conocía Tenía mucho temor de Dios Pero yo estaba desacatado Yo era de todo Menos cristiano Entonces Literalmente Señor Esto que voy a decir Es muy fuerte Dios mío Es muy fuerte Mira Cuando ella está encima de mí Yo estoy en el suelo Está encima de mí Estamos en el alto Yo La miro A los ojos Y los ojos Se le pusieron blanco Y me dice Mira Como te tengo Cuando ella me dijo eso Yo Me hice loco Como que yo Dice que no vi nada Y lo que hice fue Como que miré Y dentro de mí Dije Anda el diablo Así me vito Dije Anda Entonces volví Miré Pero cuando miré Miré como cuando una persona Tiene rencor Y miré Y le dije Dentro de mí No te apures Yo estoy aquí hoy Pero mañana Yo voy a estar encima Te voy a sumerir No A ver Me explico Me explico Explícate Yo dije Como con rencor Que yo me iba a cobrar A Satanás O al espíritu Que estaba detrás de allá La vergüenza Que me estaba haciendo pasar Y el mal rato Que me estaba haciendo pasar Y lo dije con rencor Como que un día Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar de aquí Eso fue literalmente Lo que yo le dije Yo le dije Está bien Pero un día Yo me voy a levantar de aquí Entonces Esa fue una experiencia Y esa fue Una experiencia muy fuerte Porque luego que pasa eso Que yo me detengo Que ya Yo no estoy en nada Porque ya Imagínate Después de yo ver eso A mí otra se me encondió ¿Entiendes? Sí Ella me dijo ¿Qué pasa? ¿Qué tú tienes? Yo no nada Todo está bien Porque al parecer La persona tampoco Fue consciente De que dijo eso Y de que pasó eso Pues tú le preguntaste A ella No, yo no le pregunté nunca Tal vez ella quiso De haber dicho otra cosa No, y no le pregunté nunca Nada Pero lo bueno Fue que tú interpretaste eso Aunque ella hubiera querido Dice otra cosa Lo bueno Fue algo muy feo Fue oscuro Fue algo muy fuerte Fue una mirada de maldad A pesar de que yo vi eso Tú sentiste demonio Yo sentí una cosa muy horrible Entonces ahí fue que yo me di cuenta Y yo dije Wow Porque ni siquiera Llegamos a terminar O sea, ni siquiera Yo estaba ahí En mi lascivia En mi lujuria Y en ese momento Como que Páame Veo que ese cambio De su rostro Fue algo muy feo Fue algo muy feo Esto que voy a contar ahora Sé que muchos jóvenes Se van a identificar con esto Sé que a todos En algún momento No ha pasado Y Parecido a tu caso Yo no estaba en el acto Yo estoy siendo sincero ¿Ok? Yo no estaba en el acto Pero yo estaba Con una persona Que era mi novia La primera novia Que tuve en la vida ¿Se te endemonio? No se me endemonio Pero Ella sí Yo creo que en ese tiempo Literalmente sí Tenía un par de pichones Tenía un par de pichones Tenía un par de pichones Increíble Una de las vergüenzas más grandes Fue que mi querido Pastor Domingo Merejo Una vez me encontró Besándome con ella Mano Wow No, eso fue una de las vergüenzas Más grandes que yo he pasado Yo vi a mi pastor así Y yo Dios mío ¿Qué hago y ahora? Oye, yo fue tan fuerte Que yo tuve que ir al baño Vomité De la vergüenza Porque en serio Fue fuerte La liberación Que Dios te libera Y el pastor mío Domingo Que bacanísimo Él entendió Él sabía que no estaban Haciendo una mala Pero no estaban besando Y para él también Fue chocante Pero No estaban pecando tampoco El asunto Es porque Nos besamos mucho Y tú sabes Estábamos ahí En esa cosa Y en la noche Yo tuve una experiencia Donde Estábamos Estábamos en un campo Era Entonces La mamá de ella Estaba Durmiendo al lado de ella Yo estaba durmiendo También al lado de ella La mamá estaba aquí Yo estaba aquí Estaba aquí Estabamos toditos ahí En cama En el piso Durmiendo Estabamos en un campo Y yo tuve una experiencia Donde yo comencé a ver Antes de despertarme En esa misma Como parálisis del sueño Yo comencé a ver Yo como que me paré Normal Como que fue al baño Y venía Para la cama nuevamente Y cuando yo venía Para la cama De ella salió Un asunto negro Así Salió un asunto negro Y yo comencé A pelear con el asunto negro Ay Dios A la trompa Ay Dios mío Y pa 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 Porque yo a los demonios Si A la trompa Y yo estoy viendo En medio de Como de ese éxtasis Que tengo En la paralisis del sueño Estoy viendo Que nos estamos Que nos estamos dando Que yo cuando Pa 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 Y en una Yo le di un trompón Al asunto Que sale corriendo Y después viene Como con un par de asuntos más Ay Dios mío Y ahí yo comencé A reprender A reprender A reprender Y cuando ellos Se me acercaron Bastante Yo comencé Como a despertar Y yo estaba justamente En el lugar Donde yo Donde yo Cuando salí Como del éxtasis De la paralisis Salí justamente En ese mismo lugar Y quedé ahí Me quedé así Desperté Mire Yo dije Yo dije Yo dije Tengo que resolver esto Un mes después Terminé con No No tenía No Rubín Que yo tenía que resolver Ay Dios mío Es fuerte Es fuerte Yo tenía que resolver Aunque no fue directamente Por eso Que yo lo dejé Pero eso fue Pa No Yo estoy escuchando algo Yo estoy escuchando algo Que no soy yo Seguro es el pain Que está ahí atrás No Está durmiendo Es que estos temas No se hablan Esta hora Es que estos temas No se hablan Esta hora Tranquilo Tranquilo Aquí estamos en Dios Aquí no pasa nada Sígueme diciendo entonces Otra experiencia Ruy Era otra experiencia Que yo tuve Esta es muy fuerte Ajá Todas son fuertes Pero es que a mí Han pasado cosas locas Sí Dios sabe lo que hace Porque imagina Si le pasa un cuerdo Se vuelve loco Pues yo que estoy loco Ya no tengo remedio Exactamente Resulta que una noche Yo En el proceso que tuve De los largos periodos De duración que tuve En una En una también me pasó Que Me llaman Yo veo que mis teléfonos Suenan a las 3 de la mañana Y veo que es una amiga De la iglesia Y me llama yo Yo como rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque te llaman a las 3 de la mañana Tú durmiendo Por eso es una cosa Y me llama llorando Y me dice No, que mira Que está pasando una situación Yo estoy aquí en la iglesia Fulano y fulano Han caído poseídos Por dos demonios Por un espíritu inmundo Aquí está el pato el fulano Aquí está el pato el fulano Y estamos resolviendo Y yo Ajá Y para que tú me estás O sea yo dentro de mí Para que tú me estás llamando Si ya estás resolviendo Claro Y yo ¿Pero qué pasó? Todo bien Sí, sí, sí Lo que pasa es Pero llorando Lo que pasa es Que uno de los muchachos dijo Que si no eres tú Que va Él no va a salir Ándala bien El demonio dijo eso O sea Uno de los jóvenes Ajá Que estaba bajo la influencia Porque había uno que estaba Que había manifestado Un espíritu Pero había otro que estaba Bajo una influencia Guau Y el que estaba bajo la influencia Dijo Yo no sé si tú hablas con Rubinky Si Rubinky no viene Yo no hablo con nadie Ay, ¿pa qué fue eso? Y yo ¿Qué hago? ¿Y por qué? ¿Qué hago? No, 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 ven Cogí un taxi Nosotros te lo pagamos Estamos aquí Guau John Empezó a orar padre Libra Mira, eso no me lo busqué yo A mí me están llamando Yo voy ahí Tú sabes que no fue Que yo me estoy metiendo en el lío Es que me llamaron O sea, me están dando autoridad Ve conmigo Sí Cojo el taxi Me voy para allá Cuando llego Veo que hay bastantes personas En la iglesia Ajá De la familia de ellos Cuando llego El joven que está ahí Empiezo a hablar con él Le digo ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a hablar Empezamos a hablar Empezamos a hablar Oré por él Bien Me dice Ven, ven ahora Y me abre la puerta de la iglesia Cuando me abre la puerta de la iglesia Está el pastor Y un pastor invitado Con el pan al lado En medio Con los ojos blancos Y hablando como Así Literalmente Cuando yo entro Porque yo estoy Ya yo estoy prendido Yo no estoy poniendo eso Cuando yo entro A la iglesia El pichón dejó de revolcarse Se paró Y volteó a mirarme Así como Loco Una vaina creepy Cuando él me mira Así Que me mira Que yo Que yo Que yo me levanto Y tú sabes Porque ya yo estoy Ya yo estoy en problema El pichón baja la cabeza Se arrodilla Y se queda tranquilo Y no pasó Y no pasó nada Y se quedó así Por un rato largo Y yo le digo A la muchacha ¿Y qué pasa? Porque no sabemos Porque él ahora mismo Estaba No sabes ¿Y qué? Entonces Ellos siguieron orando por él Dieron las 6 de la mañana Y los pastores Me llevaron a la casa Es a ese chico Del cual yo vi Que le pasó eso Ese día Él no fue libre Porque después Se descubrió Que él había hecho Unos pactos de sangre Con una banda Un asunto Y el otro Que fue ya entonces Que se convirtió En más amigo mío Y todo lo demás Pues entonces Fue siendo como tratado Pero esa noche Para mí Fue una experiencia Muy fuerte Y muy Y muy Reveladora Porque Muchas veces nosotros Tenemos en poco Las cosas que son espirituales Que nos pasan O sea Eso fue un sueño O no Esa fue una cosa Que uno siente Esa la mente Que le trabaja a uno Pero al yo ver eso Entonces yo dije Wow Esto es más real O esto es tan real Como la realidad Que tenemos aquí ¿Y en qué momento Tú has escuchado Como tú me dijiste ahorita La voz audible De Dios De ahí a ahí MP3 ¿Que tú escuchaste a Dios MP3? ¿Cuándo fue? Cuando yo acepté a Cristo Cuando acepté a Cristo Sí Y esa es parte de mi testimonio Por ejemplo Yo donde quiera que voy Lo doy Tú lo conoces Yo estaba en un bar Sí Y allí Yo estoy muy con mis amigos Y escucho Una voz que me dice Si tú no eres aquí ¿Qué tú haces aquí? Pero audible No fue tu mente No fue en mi mente Y cuando yo ¿Y cómo era esa voz? ¿Se puede explicar esa experiencia? No, no Yo no te la puedo explicar No te la puedo explicar Literalmente No te la puedo explicar Pero cuando yo escucho eso Yo digo Yo miro vacío Para los muchachos Veo que tengo que estar en los suyos Y vuelvo La segunda vez que le escucho Yo entendí Que era Dios Y ahí entonces Yo me voy a la casa Pasa la que está pasando Y cuando llego a mi casa Una de las cosas más fuertes Cuando yo tengo el balcón de mi casa Yo le digo al Señor Señor ¿Cómo yo voy a hacer ahora Para que la gente crea Que yo soy cristiano? Porque yo voy Mi vida a la iglesia Mi familia es cristiana Pero todo el mundo sabe Que es un desacatado Claro ¿Cómo voy a hacer Para que la gente me crea Que soy cristiano? Y mirando al cielo Escuché así como Ahí sí fue mi mente Y me dijo Tranquilo déjame eso a mi Y eso me dio una paz Y desde ese entonces Yo empecé Yo entendí Que yo no tenía Que hacer algo Para que la gente me creyera Yo tenía que hacer Lo que yo tenía que hacer Para agradar a Dios Y Dios entonces Se iba a encargar De que De dar testimonio De mi Entonces esa fue también Una de las experiencias Más lindas que yo he tenido Espirituales Como yo pudiera decir Es un encuentro con el Señor Rubinky Tenemos que saludar Y bendecir a las personas Que nos apoyan por Superchat Aquí Aquí están apareciendo Aquí están Tú estás como mirando Mucha vaina rara Pero es que Pero tú no viste eso Ya yo no estoy hablando Como antes Mira ve No, 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 no No, no, no Deja tu relajo Y tu experiencia ¿Qué es lo que hará? Cuéntame la tuya Te voy a contar La experiencia sobrenatural Más grande Que yo he tenido en mi vida Literal, literal La experiencia Que a mí me marcó Esa hay otra Pero esa es Para mí Es la más grande Sucede que También en un tiempo Donde yo estaba comenzando Prácticamente en el ministerio Yo estaba En la iglesia Amaneciendo Iglesia Pentecostal Unida a la Fuente Estaba amaneciendo Primera vez que hablo de esto Nunca había hablado de esto No, primera vez en mi vida Que hablo de esto Yo estaba orando Normal ahí Y yo recuerdo Que en la oración Yo me acuerdo Estaba sentado En unas sillas nuevas Que habían comprado En la iglesia Que eran acolchadas Y estoy ahí orando Son como las 3 de la mañana Estoy orando, orando, orando Y yo recuerdo Literalmente Que yo Tú sabes Cuando uno ora La piel se le estremece a uno Yo comencé a sentir Que la piel se me estremecía Y yo digo Wow, está Dios Wow, Dios mío El poder de Dios Siento power in this hour Tiene Estoy sintiendo el poder No, yo estoy ahí Estoy prendido en Dios Pero de repente Estoy sintiendo Porque tú sabes Que ese estremecimiento Como que viene Y se va como diluyendo Viene y se va diluyendo A mí no se me estaba diluyendo A mí se me estaba quedando Y era como si estuviera Prendiéndose Como si yo me estuviera Prendiendo Literalmente Literalmente Y yo estoy sorprendido Con lo que me está pasando Y yo Wow Y la habladera de lengua Y el fuego Y la cuestión Y de repente Ya eso comienza A convertirse en algo Hasta doloroso Para mí fue como Hasta doloroso Literalmente Para mí fue Eso fue doloroso Y de todo Y ya como que me está doliendo Señor ¿Y qué es esto? Yo siento Literalmente Delante del padre Tú sabes que no miento Yo estaba sintiendo Que me estaban Depegando Del cuerpo mío Literal Como que yo estaba Y como que yo estaba Y como que me estaban Deprendiendo la piel Y cuando eso terminó Así Yo me vi llorando Literalmente Yo no estoy hablando De una experiencia Literalmente No en serio Primera vez que lo cuento Nadie Nadie nunca Yo le voy a contar Y yo me vi En la silla de la iglesia Y me vi ahí Yo me vi Hincaba ahí Hincaba ahí Yo me vi Y el cuerpo mío Subió para arriba Yo comencé a ver Mucha lucecita Mucha lucecita Y de repente Me veo En la misma congregación En la misma iglesia En la misma iglesia Y veo la iglesia Llena de gente Para mí Eso fue una visión Que Dios me dio En ese tiempo Yo vi la iglesia Llena de gente Llena de gente Y todo el mundo Estaba vestido de blanco Y había como una Una armonía Se sentía un amor Se sentía Un ambiente de iglesia De verdad La iglesia Como todo el mundo La sueña Así yo vi eso Y todos estaban Cantando y adorando a Dios Una cosa lindísima Y yo recuerdo Que salimos Yo salí de ahí Por una puertecita Que había En la parte La parte Izquierda De la iglesia Había una puertecita Bueno, tú habías ido A la iglesia La puertecita Esa que había La parte izquierda Exacto La parte izquierda Yo salí por esa puertecita Y alguien se me acercó Diciéndome que no tenía pasaje Oye esto Que no tenía pasaje Que lo ayudara Para el pasaje Y yo me acuerdo Que yo no tenía acuerdo Nunca tenía acuerdo Ni en la visión Ni en la visión Que Dios me está dando Que hasta tú sales del cuerpo Tengo dinero Y salgo Y yo digo No, espérate papá Y voy Y me arrodillo Y cuando me paro Que le estoy pidiendo a Dios Para que me dé dinero Literalmente Yo tengo entre los dedos Una papeleta de mil pesos Entre esos dedos Y yo voy Y se la doy a la persona Mira Paga tu pasaje Y ahí Vuelvo a sentir El estremecimiento Fuertísimo Y me paro Y estoy Estoy en el Guau Es poderoso Estoy en la En la silla De la iglesia Me reviso Los dedos Por si acaso Por si acaso Estoy viendo Por si lo mismo No, no Delante de Dios Esto suena gracioso Porque lo estoy diciendo De forma como Como fue el de aquí Pero fue Literalmente fue así Fue Delante de Dios El que pone comida En mi mesa En mi nevera El que pone Como el queso En mi nevera Como yo digo Eso fue totalmente así Como te lo estoy diciendo No era pasando hambre Que estaba No nada Orando Orando Y eso fue Eso Para mi fue una visión De que Dios Me estaba diciendo Te voy a prosperar No Te voy a prosperar Pero también voy a llenar La iglesia Que era mi mayor anhelo Mi mayor anhelo Cuando estaba en la iglesia De la Fuente Era que la iglesia Se llenara de almas Por eso Yo viajaba Casi todos los días Yo viajaba desde Vivienda Hasta allá El barrio de la iglesia Que es María Auxiliadora María Auxiliadora Que es María Auxiliadora A pie sin carro Me atacaron dos veces Me llegaron a atracar dos veces Y yo iba todos los días Evangelizar Y no iba con los jóvenes Los Excusemos los jóvenes De la iglesia Que hay muchos todavía allá Los jóvenes No iban a evangelizar Yo saliera con los ancianos De la iglesia Evangelizar Los jóvenes no salían Pero yo iba todos los días Me metía para los callejones A predicar Porque yo había tenido Esa visión Eso era lo que me movía A yo todos los días Estar predicando No entiendo Y la gente que son del barrio Que están viendo el video Saben que Esa Rubinky Sin lugar a duda Es la experiencia Más sobrenatural Que yo Yo tuve un sueño Una vez también Muy poderoso En donde yo Estaba enfrente de un barrio De un caserío Y había muchas casas Y tenían todas una ventana Y cuando yo veo Las ventanas Oh ¿Y qué fue? ¿Se fue la luz? Pedí este flash Deja tu relajo Loco No relajas Oh ¿Y qué fue? Ah pues ¿Y qué? ¿Y quién? Ay padre Gran poder de Dios Reprendo al diablo ¿Y qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto Que está pasando aquí? Mira Volvió la luz Pero Madre de misericordia No Deja tu relajo No me he casado todavía ¿Y qué es esto? ¿Y tú que lo pusiste ahí? ¿Cómo yo? ¿Y tú que lo pusiste ahí? ¿Cómo que tú no lo pusiste ahí? Yo no lo pusiste ahí ¿Y qué? Ábrelo tú No Yo no lo abrí Hice un pinchón ¿Qué dice? Un papel ¿Qué le dices? Esta es la letra mía Rubinky Que no es tuya Esta es la letra tuya Mira No, esa es la letra mía ¿Tú estás seguro Que esa no es la letra tuya Rubinky? Yo escribo en molde Esa no es mi letra En molde que está No, eso está corrido Ahora no lo estás yendo Dice ¿Qué le dices? Hola Rubinsky Soy tu ex No Es una broma Una broma Una broma Mira Para edificar un poco Fluye Una de mis experiencias Así Muy especiales En sueño también Fue que una vez Yo me vi frente a un caserío Y en el caserío Hay muchas casas Obviamente Muchas casas Con sus ventanas Y arriba estoy yo O sea Yo estoy viendo el sueño Por eso se llama caserío Mira ahora que me estoy llegando Yo estoy viendo el sueño Pero yo estoy en la parte de arriba En mi sueño Yo estoy en la parte de arriba Y yo veo que cada ventana Tiene un sobre Y cuando yo veo eso Yo me quedo mirando así No hay nadie Y empiezan a caer los sobres Y empieza a haber una lluvia de sobres en el suelo Y yo pregunté ¿Pero qué es lo que pasa? Y yo me escuché allá arriba Gritando Nosotros somos La generación Que no se vende Y cuando yo veía los sobres Tenían un número Una cifra de De una cantidad específica De dinero Y cuando yo pregunté ¿Qué había pasado? Entonces él gritó Y yo grité desde arriba Yo represento Nosotros somos la generación Que no se vende Cuando yo me desperté Yo me desperté Muy contento Porque yo sentí Que Dios me estaba mostrando Que yo formar parte De una generación Que no iba a vender Sus principios Una generación Que no iba a ceder al mundo Una generación Que no iba a cambiar Lo que Dios Le había dado Por dinero En un caso bíblico Como vender La primogenitura Por un plato de lenteja Entonces Todo lo que están viendo Sean parte De esa generación Que no se vende Así sea Así sea Yo creo que El propósito De las En mi experiencia Personal El propósito De este tipo De experiencias Sobrenaturales No es que nosotros Andemos De cierta forma Estentificando eso Por ahí Como para generar Un morbo O un entretenimiento Sin sentido Sin edificación Como te dije al principio Que muchos predicadores Usaban esos recursos Para hablar de eso Es la primera vez Que yo te hablo De esa experiencia En específico Que tuve Allá en la iglesia De la fuente Cuando estaba Comenzando el ministerio Es la primera vez Bueno me acuerdo Que yo Eso me pasó Cuando yo estaba Comenzando El ministerio De jóvenes Allá Le damos los jóvenes Que era Le dicen Pastor de jóvenes Pero yo era Presidente Y de ahí Pues Ese fue Como el motor Y la llama Que me hizo Tener la gestión Que yo tuve Ese año Donde hicimos Muchísimas actividades Evangelísticas Y nos ganamos Algunos jóvenes Para el señor También Que bueno En ese tiempo Yo creo que Ese tipo de experiencias Sobrenaturales Deben de llegar Para eso Para ponerte en movimiento Sobre la visión Que Dios tiene contigo Amén No di que No di que Para darte un testimonio Para que tú Estés testificando Por ahí Exacto Di que Ese tipo de visiones Irresponsables Para mí Claro Yo de verdad No sé que tú piensas Pero yo de verdad No de hecho Yo nunca Yo nunca te había Escuchado hablar de eso Y tampoco Yo había compartido Cierta cosa contigo De esas experiencias Sí No pero Pero ese tipo de experiencias Di que Di que Una niña que fue al infierno Y vio a Michael Jackson O sea Ese tipo de cosas Señores Ese tipo de cosas No tiene sentido No tiene sentido No te ayuda en nada Eso es lo único que hace Que la gente se convierta Por miedo al infierno Y eso no es bíblico Y eso no es bíblico Entonces eso no es correcto ¿Me entiendes? O sea Cuando una persona Se convierte O por temor Realmente no es correcto Porque no está Valorando el sacrificio De Cristo como tal Es así Un sacrificio de amor Entonces Es básicamente eso Yo pienso también Que estas experiencias Personales Espirituales Son para el crecimiento Individual De cada persona Así es Y no deben ser Dogmatizados No deben ser Exacto Son muy personales Son muy personales Por eso tú no pasas Una doctrina de ahí Porque son muy personales Exacto No nos pasas Una doctrina de eso Y también A veces me incomodo Con personas Que hacen doctrina De guerra espiritual Y de un sin número de cosas Hay doctrina Hay religiones Que han nacido De supuestas revelaciones Y experiencias sobrenaturales Y no tan solo eso Sino que también Le ponen nombres Prácticas A cosas espirituales Que ni siquiera La Biblia habla de eso Y que no sé De donde sacan Tanta información Los nombres de los demonios Todo Todo Entonces El abecedario Del infierno Señores Tú vas a decir otra cosa Claro Desata Desata Eso no es de Dios No lo que quiero decir Es que nosotros Tenemos que ser personas Entendidas De que Hay un mundo espiritual Donde hay Dos fuerzas Que se oponen Y nosotros Debemos entender Que nosotros Estamos con Cristo Así es La palabra de Dios Dice que Nuestra guerra No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Que operan en los aires Así es Entonces Esto no es un juego Y es No puede ser tampoco No podemos hablar A la ligera De este tipo de cosas Nítido Así mismo es Señores Muchas gracias Por estar aquí Conectado Esto es Picante Prodificante Nunca habíamos hecho Un video como este Nunca Pero esto sé Que va a ser De mucha edificación Para muchos de ustedes Amén Muy importante Dele like a este video Comente su minuto favorito De este video En la caja de comentarios Y suscríbase A nuestro canal Los muchachones Que están ahí De la comunidad Picante Prodificante Que son parte del grupo De Telegram Están ahí conectados En el chat Gracias por su apoyo Gracias por estar ahí Recuerde siempre Apoyarnos por el super chat Para ayudarnos a crecer Esta plataforma Amén Y señores Esto está fuerte Cada día está más fuerte Suscríbase al canal De Rubinky Que está aquí Viene música nueva De Rubinky Próximamente O posiblemente Cuando salga este video Ya esté la canción Así que vaya Y denle like Muchas más Muchas más sorpresas Y señores Cuídense de los misterios Hablamos ahorita Hablamos ahorita Gracias por ver el video